dentro de la casa y las señoras siempre tienen razón, ¿por qué? Porque tienen experiencia y han visto mucho y no se impresionan con poca cosa. Pero bueno, aquí les tengo un resumen, que Aileen está de verdad en aprietos, lo lograron, de alguna manera no lo dijeron ni mucho menos, pero todos pensaron más o menos lo mismo y entonces la pusieron en el aprieto de si salva al rey o salva a Leida esta noche. Chequen lo que pasó ayer. Aumenta la tensión en la casa de los famosos tras una esperada noche de nominaciones. Estamos todos en shock. ¿Los qué? ¿Por qué no esperábamos esto? No sabe lo que se pasa. Empezó el drama. Donde la guerra entre las chicas de la casa comenzó. Tiene que tener coherencia. Y es que vimos a la materialista enfrentar a Aileen por no tener coherencia de sus acciones con el rey, según la materialista. Y otra cosa es irme a dormir en una cama con él. Tengo derecho a opinar porque yo veo. Muy bien, hay muy buena energía. Los veo a todos contentos. ¿Se nota en el ambiente un poco tenso? Cinco semanas partiéndonos la madre y de repente... Un ambiente de incomodidad por la llegada de los nuevos habitantes. Y unas nominaciones que no se hicieron esperar. Aleida, 11. Pepe, 9. Rey, Grupero, 8. Y Madison, 3. ¿Será que Aileen, la líder de la semana, se dejará llevar por sus sentimientos esta noche de salvación en la casa de los famosos? Ella va a tomar su decisión. La correcta. Porque si tomó una decisión incorrecta, la próxima semana, ¡pum! Le van a dar cuello. Por eso ser líder es complicado. Pues ahí está. Ya tenemos tabla de nominados este viernes. Por supuesto que es viernes de salvación. Y como dice la mamá de Ana, la casa de los famosos está re buena, chicos. ¡Pum! ¡Pum!